Buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañen. Hoy para hablar de un tema que es complejo, es incluso doloroso el solo abordarlo, pero es importante. Y es que, pues, ¿qué puede haber más central que nuestros niños, que nuestros menores? El confinamiento ha generado que tres de cada cuatro niñas, niños o adolescentes haya sido violentado en el hogar. En las últimas semanas hemos experimentado, pues sí, distintas emociones, angustia, miedo, incertidumbre. Y, bueno, pues, desafortunadamente, entre quienes más sufren las consecuencias están los menores. En medio de esta crisis sanitaria, las llamadas de emergencia aumentaron hasta en 100%. Y por eso, ante esta alarmante cifra, Aldeas Infantiles, SOS, ha creado publicaciones para identificar, prevenir situaciones de abuso en el hogar. Y, bueno, pues, yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros Diana Rosales. Ella es directora de Aldeas Infantiles SOS México. Diana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días. Hola, siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días y muchas gracias a tu audiencia y a ti por el espacio. Qué importante poder tener esta orientación. El solo pensar en un niño que es violentado, insisto, es doloroso, es perturbador, pero ocurre y es parte de una realidad. Y podemos, sí, hacer mucho para evitarlo. ¿Hacer qué, Diana? Mira, para nosotros, como bien decías, las cifras son alarmantes. Como una organización que protege la infancia, queremos también apoyar socialmente a que esto se evite, dado el contexto de confinamiento que tenemos. Hemos desarrollado dos guías, una de primeros auxilios psicológicos y otra más para la prevención del maltrato. Estos son documentos que van a apoyar a los padres de familia, a las familias en general, a identificar situaciones que pudieran derivarse en un maltrato o a identificar también emocionalmente cómo es que se sienten los niños que han sido básicamente invisibilizados durante esta crisis. Qué complicado, vaya, que en muchos de los casos esos niños están directamente confinados con su agresor. ¿Cómo entonces poder ayudarlos, auxiliarlos? Mira, las redes de protección son muy importantes. Las redes familiares, como bien comentas, lamentablemente en la mayor parte de los casos de maltrato, de agresión, de un abuso, pues es involucrado un miembro cercano al niño. Entonces aquí es importante que también padres de familia en general, la red familiar con la que cuentan, estén muy alertas para identificar este tipo de cuestiones que pudieran derivar en una situación de maltrato. Es muy importante que las familias estén informadas de cuáles son estos aspectos emocionales que pueden identificar una situación de angustia en el niño. Incluso la agresividad puede ser un signo de miedo y de angustia por alguna situación de este tipo. ¿Cómo podemos revisar a detalle esta información, esta guía que ustedes han conformado con la amplísima experiencia y la cercanía que tienen con los menores en Aldeas Infantiles, Diana? Pues mira, es muy sencillo. La gente puede ingresar a nuestra página web www.aldeasinfantiles.org.mx y descargar las guías gratuitamente. Comentarte, Paola, que estamos en desarrollo de una tercer guía que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil, lo cual también es súper importante. Hace falta mucha información en relación a este tema y sobre todo que los padres estén informados. Te doy la primicia entonces. Ah, pues te lo agradezco muchísimo y estaremos atentos a esta información y a darle, claro, toda la difusión posible con la idea de siempre proteger a nuestros niños, porque los niños son de todos. Aprovechar para destacar el tan importante trabajo que se hace en Aldeas Infantiles. Los he visto de cerca. He visto, sí, esa magia que generan al poderles dar un entorno familiar a niños que no lo tendrían. Y el amor y el profesionalismo y la vocación que le ponen, reconocerlo siempre, Diana. Gracias por este trabajo a ti y a todos los que conforman la red de Aldeas Infantiles. Agradecerte siempre, Paola, por este gran apoyo que nos brindas. Como bien sabes, bueno, tú has estado de cerca con nuestra causa y qué mejor hoy queremos aportar también a la sociedad este tipo de documentos que, bueno, nos van a ser de utilidad a todos. Te agradezco muchísimo. Al contrario, la agradecida soy yo. Gracias. Diana Rosales, directora de Aldeas Infantiles. Mi querido Charlie, más tempranero que nunca. Ya llevas como seis horas despierto. Vamos por la séptima, Pau. Y no pierdas la sonrisa. Buenos días. Pues de verte me da mucho gusto, Pau. Muy buenos días. Vamos con la información.